hola hola amigos esto es mundo android manía que es el bootloader en los teléfonos motorola y para qué sirve desbloquearlo pues es precisamente lo que vamos a averiguar en este vídeo así es que vamos con la intro y qué tal si mientras ves la intro me puedes ir regalando un buen like y los que no estén suscritos que esperan suscríbanse al canal y bien amigos ya estamos acá de regreso y hace rato que no traíamos procedimientos como estos de hecho así fue como nació el canal haciendo desbloqueos de bootloader para motorola para huawei para samsung entre otros pero vamos a definir qué es el bootloader para los nuevos este es un cuadrado ordinario oye oye despacio cerebritos el bootloader en todos los dispositivos no importa el fabricante es el gestor de arranque que nos permite ejecutar el sistema operativo como tal es decir android es decir que el bootloader vendría siendo como lo que conocemos en nuestro computador como la bios generalmente el bootloader en todos los fabricantes viene cerrado por defecto pero bien motorola nos permite poderlo desbloquear de forma oficial desde su página con algunas herramientas y algunos pasos que ellos mismos nos indican bajo nuestra misma responsabilidad primero que todo desbloquear el bootloader nos abre una puerta grande para la personalización es decir aquellos que les gusta cacharrear con sus dispositivos hacerlos root y poderles montar cualquier rom hay muchos distribuidores de roms no oficiales pero que nos permiten tener sistemas de android mucho más fluidos y sobre todo tener actualizaciones porque si bien el motorola trata de actualizar todos sus dispositivos teléfonos gama media baja como por ejemplo el moto g7 plus que es el que tengo acá pues llega hasta un punto donde ya el fabricante no presenta más actualizaciones pero esto lo podemos sortear muy fácil por medio de las roms así es que eso es lo que vamos a aprender hoy en este vídeo como desbloquear el bootloader porque la idea es que en un futuro vídeo en el próximo vídeo podamos montar roms en cualquier dispositivo motorola y en este caso en un moto g7 plus hay que tener en cuenta que si desbloqueamos el bootloader en la información que tengamos en el teléfono se va a perder es decir que tenemos que hacer primero una copia de seguridad un backup si queremos ejecutar este procedimiento porque nuestro teléfono se va a resetear es decir va a entrar completamente limpio lo primero que tenemos que hacer es ir a la descripción de este vídeo donde les dejo el link del blog y ahí estarán todos los links vamos a descargar este primero que es el adb tools son unos archivos que nos permitirán hacer el desbloqueo de nuestro motorola el segundo link es nos llevará a la página de motorola donde podremos descargar los drivers para que sea reconocido nuestro teléfono cuando lo conectemos por cable usb a nuestra computadora descargamos la versión de 32 o de 64 bits y el tercer link es la página oficial de motorola donde podremos obtener el código de desbloqueo de nuestro dispositivo obviamente debemos lo guiarnos debemos crear una cuenta si no la tenemos en este caso yo ya estoy logueado yo ya tengo mi cuenta y ya por ende estoy logueado y en nuestra computadora tendremos descargado dos archivos el de los drivers vamos a hacer la instalación para que nuestro teléfono sea reconocido por nuestra computadora luego de esto nos vamos a nuestro teléfono al que le queremos hacer el desbloqueo del boldo del bot loader nos vamos a la parte de configuración nos vamos a en el último apartado en acerca del teléfono y ahí buscamos el número de compilación ahí oprimimos varias veces hasta que nos diga que ya no somos desarrolladores nos vamos atrás y ahí nos vamos a meter en sistema y en sistema ya aparecerá la opción de desarrollador ahí vamos a buscar los siguientes apartados el desbloqueo o en vamos a habilitarlo y la depuración usb también vamos a dejarla habilitada para poder hacer el procedimiento esto es importante porque si no no va a funcionar luego de esto conectamos nuestro teléfono por cable lo apagamos y presten mucha atención vamos a entrar al modo fast boot del teléfono esto funciona en cualquier motorola en cualquier modelo no importa si es viejo o nuevo presten mucha atención vamos a oprimir volumen abajo sostenido y oprimimos power vamos a mantener sostenido hasta que nos aparezca este menú este es el menú del fast boot y si se dan cuenta me dicen que el oem está bloqueado y con el teléfono conectado por cable usb a nuestra computadora y en modo fast boot ahora nos vamos a ir a nuestra computadora donde vamos a abrir la carpeta con el adb tools los archivos vamos a abrir el cmd vamos a abrir la página de desbloqueo de motorola y acá nos va a dar los siguientes pasos vamos a ir a next y acá simplemente obviamente debemos estar bloqueados con nuestra cuenta previamente creada bien lo primero es importantísimo vamos a copiar la ubicación de la carpeta donde tengamos los archivos y en la ventana de comandos vamos a escribir sede y pegamos esa ubicación para garantizar de que estamos en la ruta de la carpeta correspondiente donde están los archivos luego en la página vamos a copiar este comando fast boot o en bueno ese comando y vamos a darle enter con esto él nos va a leer una cadena de caracteres esta cadena de caracteres es única para cada dispositivo lo que vamos a hacer es a copiar esa cadena de caracteres y vamos a pegarla en un bloc de notas como les decía esto es único para cada dispositivo por eso no va a ser igual y no va a funcionar si por ejemplo ustedes intentarán utilizar esta cadena de caracteres para desbloquear el bootloader de otro dispositivo diferente bien quitamos estos caracteres que no nos interesan porque es propio de la ventana de comandos y nos quedarán estas cinco líneas vamos a unirlas en una única línea de caracteres es decir que que en un solo renglón o en una sola línea vamos a evitar que hayan espacios en blanco como ven aquí agrando el blog de notas para que ustedes se den cuenta de que quedó una sola línea de caracteres la vamos a copiar nos vamos a ir a la página de motorola ahí en la parte de abajo este es como un ejemplo en la misma página nos da los pasos a seguir pegamos esta línea de caracteres y vamos a darle en confirmar o para obtener el código desbloqueo ahí nos dice que nuestro teléfono aplica para para poder desbloquear el bootloader y acá vamos a aceptar los términos y le vamos a dar request el código desbloqueo bueno requerir el código desbloqueo ahí una vez le damos nos va a notificar que ha sido enviado a nuestro correo el código desbloqueo y nos muestra otros comandos que vamos a utilizar a continuación nos vamos a ir al correo y este será el código de desbloqueo que nos envía motorola este código es único no serviría para ningún otro dispositivo bien lo copiamos bueno yo lo voy a pegar por acá en el blog de notas como para tenerlo pero en realidad donde lo vamos a utilizar es en la ventana de comandos y a continuación vamos a copiar este primer comando que nos va aparece acá fastbook devices este no es necesario pero pues yo lo hago para saber que nuestro teléfono está siendo reconocido por la ventana de comandos por la computadora apenas la ejecutó me va a mostrar ahí un comando un código si no lo estuviese reconociendo no daría nada bien con esto ya no cercioramos vamos al siguiente comando que es fastbook o en un look vamos a pegarlo por acá dando un espacio y luego el código que nos llegó al correo fastbook un look y el código ahí dice unique que en la página es decir el código único que nos acaba de llegar al correo lo copiamos y lo pegamos en la ventana de comandos bien y damos enter y con esto nuestro bot loader tendrá que quedar desbloqueado pero puede que a ustedes les aparezca esto si les sale esto es decir no les sale la confirmación de que el bot loader ha sido desbloqueado pues hay que volverlo a intentar yo les recomiendo que desconecten el teléfono del puerto usb y vuelvan y lo conecten y ejecutemos de nuevo el comando eso fue lo que yo hice y como se dan cuenta acá ya me sale la confirmación de que el bot loader ha sido desbloqueado y una vez recibida esta confirmación nos vamos a quedar ahora únicamente en el teléfono en el modo fastbook simplemente oprimimos power porque acuérdense que el teléfono se va a resetear una vez se desbloquee el bot loader oprimimos power y el teléfono comienza a reiniciarse pero antes de eso nos va a mostrar esta notificación de que el bot loader ha sido desbloqueado esto siempre nos lo va a mostrar siempre que reiniciemos nuestro teléfono bien acá empieza el proceso de resete o por eso se demora y por eso tengo que acelerar bastante este vídeo para que no se me duerman un poco hacemos la configuración inicial del teléfono porque vamos a perder toda la información y acá ya comenzaremos a instalar aplicaciones bueno yo lo voy a pagar para que ustedes se den cuenta lo diferente que nos va a aparecer en el modo fastbook se acuerdan que al principio aparecía que el oem estaba bloqueado vamos a entrar nuevamente a ver qué pasa para esto lo apagamos vamos a entrar nuevamente con volumen abajo y power sostenido hasta que nos salga el modo fastbook vamos a esperar un momento y ahí ya vamos a entrar al modo fastbook y voy a ampliar acá para que ustedes se den cuenta modo flash in un look o el oem un look bueno y el procedimiento es muy fácil y no ha cambiado desde hace mucho tiempo si ustedes ven los primeros vídeos del canal el procedimiento sigue siendo exactamente el mismo para los últimos modelos de motorola recuerden que en el próximo vídeo les voy a mostrar cómo montamos roms con sistemas operativos actualizados para dispositivos motorola así es que esto es todo por hoy recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal recuerden que acá les dejo uno de los vídeos recomendados del canal muchas gracias por ese apoyo y nos vemos hasta la próxima chao chao no no